hola qué tal gente de youtube de facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la pímbala amigos de 7 pelotitas vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio fíjense qué filo te hicimos amigos vamos a ver si la metemos 4 y 8 sería este de hecho aquí ha ganado con buenas filas pero no sé qué tal el día de hoy ese tiro estuvo bastante malo amigos malo es poco y a darle la 4 en la más difícil ay 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 se me ha escapado el bonus en la anterior vez que jugamos y vamos a ver si el día de hoy no fallamos tanto y metemos un premio grande que la verdad la otra vez gané con la fila y justamente en la número 8 y más de modo el día de hoy no se pudo pero ojalá que hagan buenos momentos y nos llevemos un premio 800 pesos vamos a apostar el día de hoy y vamos a tratar mínimo de duplicar les digo aquí la verdad no es pegado premios grandes así que digamos méxico brasil bonos y me han caído pero muy rara la vez se me complica bastante entonces agarra menos vamos a empezar no hombre esa no me gusta menos la banderita de argentina porque es difícil meter ese premio la neta que si está difícil la 11 la 14 buena mi modo está buena pero no era la que buscaba no porque él como les digo yo no me acomodo tanto con este con este con brasil o con argentina por qué dije brasil la fibra si ni siquiera tenemos ese juego la guatira por allá todavía bueno pasable y se mete la 1 y si ya me chingue no se mete la bioteo hay qué no se mete la mesh o sea por qué no se mete la o sea ay por qué Que agradable forma Que agradable forma de ir por las 6 Justamente lo que habíamos ganado Se perdió en este juego Y más, y más todavía me cae Hay veces que hemos empezado mejor Y ahorita si hemos empezado bien De la fregada Hija de su madre Se metió la número 3 Ay wey amigos Y ahorita ya estuviéramos jugando por ese premio Ya estuviera el gane ahí Bueno que si la hubiéramos metido La neta que la J no nos hubiera tirado a los wey Y no se hubieran metido ahí donde se metieron Hija de verdad Esa siempre se mete amigos Y ahí tuve el bonus otra vez Y me la perdió bastante Ay 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 A su mecha Huevo papá A su mecha amigos Por pura suerte se alcanzó a meter en medio amigos Mira A su mecha amigos Pensé que se me escapaba Y la verdad Es que si hubiéramos dejado Y la 6 se hubiera metido amigos Antes de que arrojara la 13 La 3 perdón Se viera este Como se llama Si la hubiera atinado Yo digo Yo digo Así que vamos Ya empezamos con un premio bueno Ya lo alcanzamos a dar como Casi 2 mil pesos Vamos a ver si sacamos más La neta que estoy Comprometido a sacar el bonus amigos Que se me ha pelado amigos Esto si fue suerte amigos Mero en medio Se vino a acomodar de Brasil Y eso está difícil amigos Que llegue a pasar ese tiro Más que nada porque La 16 para empezar No rebota amigos Está hasta acá arriba la goma O sea como va a rebotar Ya Vamos a sacarla Estoy traumado con el bonus Ya o 9 también Ay 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 Buenísima Ahí está papá Vamos armando Nos la vamos armando Vamos a seguir jugando La neta Quiero llevarme el bonus El día de hoy A ver si se me hace Ya con un premio Del tamaño de Brasil Si o sea Si es para irte Ya la neta Es para irte Pero vamos a seguir jugando Podemos sacar más Otra vez Si dimos un Mega vaciadón Pero fue también Por la fila amigos Que hicimos Mega filota De hecho Esa vez Si empezamos Mucho mejor Que ahorita Ahorita si vamos bien Pero O sea del inicio No fue tan bueno Que digamos Ya nomás Se va a cerrar A lo mejor A los premios bajitos Pero les digo Voy a tratar de buscar El bonus A ver si sale Algo bueno Todavía Ay 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 Mirá Ay 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 10 11 Son 3 6 7 Números Me la voy a arriba Por aquí La 10 Amigos La 10 O la 6 Amigos Cualquiera De esos dos Si cae la 5 Me chingué Salió Que eso Justamente Ahí fue Donde me eché La sal La verdad Que Era un premio Bastante bueno La 7 Y la 2 Pero Pudimos ir Por más Amigos Pudimos ir Por más O sea Si metíamos La 10 Eran 7 números Seguidos Nos daba 8 8 Es igual 8 No Más 3 Del premio De Estados Unidos Eran 11 Por 9 990 Amigos Así me convenía Bueno ya Ni modo Hay que seguir Jugando Amigos Y ando salado Me cae Ando salado Luego ahí Le tienes que pegar Y luego de ahí Se arma un rollo Y Pierdes Amigos Me regaló Buenas cosas Y nada Amigos Nada de nada Había regalado Este Este Y He regalado La banderita De Alemania Aunque que voy a estar Metiéndolas así Ahí está La 7 Papá Paso Me echa Amigos Vamos Vamos Todos Vale Que Como se me ha escapado Ese premio Amigos No le puedo pegar Se me ha escapado Y es un buen premio Amigo La neta Luego Me ha pasado Que por aquí Rebota Cuando tengo aquí El premio Pega aquí Y se avienta hasta acá Muchas veces Casi el 90% De esos tiros O sea que Posiblemente Si bajaba A la 7 Si bajaba Si se metía Amigos Pero No se metió Mira Otra vez Mira Mira Está Se alcanza a meter No se por qué Se traba Amigos Buena Mala Eso me echa Algo quiere Esta Amigos Quiere Argentina La neta Ay wey La 16 Me dejaba Todo el campo Abierto Para rematar Kingón Ay 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 Mira Eso me echa Amigos Estoy nervioso Amigos Estoy nervioso Esta me sirve Esta 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 Y esta Ay wey Caso Me echa Ay 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 No Por Qué Caso Me echa A la Vecha Amigos A su Me echa No con esta Nos vamos Amigos Ay wey Amigos Pensé que no le iba a pegar La neta Amigos Pensé que no le iba a pegar Amigos No ya Desde cuándo Este premio Se me había pelado Amigos Estuvo buenísimo Buenísimo Amigos Pensé que no le iba a pegar Se lo juro Porque este tiro Que avente a la Dos Estuvo malísimo Amigos Cuánto es Cuánto es Asome Premiazo Amigos Vámonos Porque aquí Espantan Amigos La neta Tenemos un vaciado En el día de hoy Mira aquí Si recuperamos Lo que alcanzamos A perder Amigos Vámonos No la neta Para que le juego Vámonos De seis mil pesos Muy seguramente No va a pagarnos Todo Pero vamos a ver Lo que si nos alcanza A pagar Así que ya Se la saben Amigos Yo soy Mundo Tragamonedas Y nos vemos Hasta un nuevo Video Fue Un Premiazo Amigos No hay nada Más que decir Nos rifamos Amigos Nomás Dos premios Bueno De hecho Pegamos Los demás Fueron bajitos Todos Fue el premio De Hola Cuatro Ya estaba Así que Vámonos Porque aquí Espantan Trabajo Vámonos Tbrahim Trabajo Trabajo